Te sembraste Mi comandante En mis ganas y en mis sueños De ser libre eternamente En mi digno tricolor Donde ondeas firmemente Te sembraste Mi comandante Al dejar en cada paso tu corazón Al dejar en cada huella tu gran abrazo Al dejar aquí en mi pecho tu gran pasión Por mi nación que es el empeño que yo me trazo Te sembraste Jugo Chávez En mis días Te sembraste Comandante En mi vivir Cuando le diste todo tu amor Y hacías feliz Aquel desprotegido De mi país Te sembraste Jugo Chávez En mis días Te sembraste Comandante En mi vivir Ahora entiendo Por qué resisto Tu gran ausencia Pues es tu esencia La que me impulsa Para seguir Te sembraste Mi comandante Mi comandante Te sembraste Cual gigante En toda mi patria grande Te sembraste Ese invigente En su rostro Y en su frente Te sembraste Mi comandante En mis logros En mis logros Y victorias En mi tierra Y en su historia En mi idea Y pensamiento En la lluvia Y en el viento Te sembraste Mi comandante Mi comandante Al dejar En cada paso Tu corazón Al dejar En cada huella Tu gran abrazo Al dejar Aquí en mi pecho Tu gran pasión Por mi nación Que es el empeño Que yo me trazo Te sembraste Jugo Chávez En mis días Te sembraste Comandante En mi vivir Cuando le diste Todo tu amor Y hacías feliz Aquel desprotegido De mi país Te sembraste Jugo Chávez En mis días Te sembraste Mi comandante En mi vivir Ahora entiendo Por qué resisto Tu gran ausencia Pues es tu esencia La que me impulsa Para seguir Te sembraste Mi comandante Mi comandante Mi comandante Mi comandante Chávez no es un ser humano solamente Chávez es un gran colectivo Chávez es corazón del pueblo El pueblo Aquí en el corazón de Chávez Te sembraste Más de su vida Tu gran ausencia Te sembraste